¿Sabe dónde me va a ver siempre? En las mesas de trabajo, en las reuniones, en los grupos de acuerdo. Ahí me va a ver siempre. ¿Acaba usted de juzgar por no ser madre, señora del Partido Socialista Feminista? Muy feo lo que acaba de hacer. Porque algunos no somos madres, pero también conciliamos con nuestros mayores, con nuestros padres y con nuestra vida personal. Sí. Y aparte de eso, soy delegada y voy a presentaciones y tengo reuniones con mi equipo. Y ¿sabe qué? En las presentaciones también me veo con los sectores y también me veo con gente y también hablo con ellos. Por eso tengo conocimiento sobre el sector. Así que no vuelva a juzgarme por mi vida personal, que es lo que ha hecho desde que inicié esta responsabilidad como delegada, cuando usted dice que yo me ponía cariñosa en el despacho con un cauto autor. Es usted una socialista machista. Y así se lo tengo que decir. Le aseguro, señora Levy, que el espíritu de los acuerdos de la Villa se parece más al tono de la señora Miranda, de la señora Maillo, de la señora Espinar, del señor Fernández Martínez Vidal que al suyo. Porque hay una cosa que le quiero decir a la señora Pilar Perea, que por cierto, ya sé que ustedes nos quieren mansos y ustedes utilizan la palabra moderación cuando no estamos al lado de sus posturas. Porque a ustedes les irrita profundamente que haya un gobierno del Partido Popular gestionando la cultura con buenos resultados y con grandes éxitos. Yo puedo estar de acuerdo con muchísimas cosas. Mire, me gusta mucho el collar de arte precolombino que lleva colgado usted, señora Perea. Solo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es. Pero, mire… Perdón, señora Levy, creo que está jalonando su intervención con… No he querido cortarla, pero yo creo que… Le recuerdo que estamos en la Comisión de Cultura, aunque a veces no lo parezca. Y que, por lo tanto, yo creo que podemos argumentar todas nuestras posiciones sin necesidad de descalificar a nadie, ni por su vestimenta ni por su vida. ¿Me va a decir, señor de Más Madrid, cómo tengo que hacer mi intervención como delegada? Si quiere, me puede llamar, señor presidente. Sí. ¿El señor presidente de Más Madrid me va a decir cómo tengo que hacer mi intervención como delegada? No, simplemente creo que para el buen desarrollo me toca velar por el buen orden y desarrollo de esta reunión. Y, por lo tanto, creo que es innecesario crisparla… Ah, que la crispo, porque no estoy de acuerdo con el señor de Más Madrid. Perdón, acláremelo, simplemente. No, puede continuar, si quiere. Ah, gracias por interrumpirme. ¿Qué quería? ¿Que perdiera el hilo y no pudiera continuar? Le desearía que en el futuro no me cortara. Bueno, si quiere puede seguir, porque si no se le va a acabar el tiempo. Sí, sí, ya veo que me lo está intentando recortar para que no conteste a sus compañeras. En fin. Gracias.